Volviendo a José Feliciano, José Feliciano me dijo, muestra, sí, no, no va, ciego, ciego, entonces, él me dijo, muéstrame el tres, ven, tráemelo, y yo le llevé el tres, y él le hizo así, le tocó la vuelta, para sentirlo, para sentir el cuerpo del instrumento, y me dijo, wow, esto es un instrumento hecho en la isla, y yo le dije, no, eso me lo hicieron en Nueva York, pero me lo hizo un boricua, y lo sonó, cuando recogió el sonido, él se quedó, se quedó en enamorado del sonido, del instrumento, porque acuérdate que los ciegos tienen un sexto sentido, y es el oído, ¿entienden? Dios no le dio la visión, pero le dio otro don, el audio, y él hizo así al instrumento, lo tocó, él le tocó la cintura al tres, y lo sonó, y me dijo, yo quiero tocar un número con el tres, y nunca había tocado tres, nunca había tocado tres, nunca, y yo le dije, tranquilo, ahí está el tres, y me dice, pero yo quiero que tú toques la guitarra, yo le dije, pero es que yo no soy guitarrista, cheo, me dice, no, es que en la tarima, vamos a tocar en vivo, con la orquesta, yo voy a tocar el tres, y tú vas a tocar mi guitarra, mira, empeñado de que yo tocara la guitarra de él, y entonces, le dijo a Pacheco, Pacheco, márcate guantalamera, y empezó el pianista, entonces, después del pianista, pues yo le dije, bueno, ya esto yo lo puedo hacer, no importa, porque es guitarra punteada, entonces yo empecé a puntear con él, y él empezó a tocar el tres, hermano, óyeme, yo no creía que ese ciego, por primera vez en la vida, iba a tocar un tres, como si estuviera tocando veinte años, yo lo acabé de decir, un caballo, natural, y él empezó, óyeme, pero, y como el tres estaba bien afinado, el tres estaba cómodo, bien afinado, y el tipo tocando su tres ahí, y dándole, y punteando, y cuando Pacheco le dijo, y con ustedes, el ciego maravilloso en el tres, porque Pacheco se la inventaba, y empezó José Feliciano a hacer un solo de tres, aquel tipo se comió la tarima, brother, mira, había una bocina, porque era un parque grande en Hialeah, Florida, era un parque más grande que todo eso ahí, y tenían bocinas por allá, unos speakers, pero unas cosas inmensas, para que la gente que no podían llegar, porque era, imagínate Celia Cruz y José Feliciano en un parque al aire libre, ¿cuánta gente tienen que haber ahí? Y eso, ese era lo que sigue, era una cosa brutal, ¿entiendes? Entonces, después, soltó el tres, y cogió el bajo, mira, mira el show que hizo el ciego este, soltó el tres, terminamos el tres, y entonces si yo, din, don, din, don, din, bom, bing, bom, bing, entonces yo cogí el tres, y él le dijo al bajista, pásame el bajo, como él es ciego, el bajista viene y se lo soltó, y empieza José Feliciano a acompañar a la orquesta con el bajo, la aguanta la mera esa duró como una hora, entonces ahí, bing, bing, bum, y haciendo solos de bajo y todo, y dijo, Pacheco, y se enredó en un cable, y lo tenía que aguantar, y le dice al tipo, préstame el timbal, y Pacheco dice, yo no uso timbal, pero un tipo dice, sí, aquí hay un timbal, porque había una orquesta de Colombia, en el grupo Nietzsche estaba, y ya habían armado el timbal, y el tipo dice, ah no, no, pues ya ponen el timbal ahí, y coge José Feliciano el timbal, un solo timbal, como de cinco minutos, pero un solo timbal, brutal, y después a lo último, agarra su guitarra otra vez, empieza a soñar con Celia Cruz, ahí se comieron los dos, los micrófonos, muchachos, ahora, nos llevaron a comer a un sitio, y tú no quisieras ver a José Feliciano comiendo, es ciego, pobrecito, tú lo ves así, escarbando, y el pescado lo coge, y lo desbarata, tú no puedes estar en una mesa con José Feliciano, pero tú no lo puedes culpar, porque es ciego, y todo lo que puedas comer, te lo metes a boca, y Celia le decía, oye, cheo, tiene hambre, dice, no, Celia, cuando yo veía este pescado antes, yo lo veía con cebolla, ahora no me gusta con cebolla, me gusta solo, él nunca ha visto nada, y le decía, le decía a Celia, me gusta el vestido tuyo, él es un charlatán, me gusta todo eso, pero, óyeme, yo no he visto una persona que tenga talento como ese, el tipo me sorprendió, tocando tres a primera vista, él cogió el instrumento, ahí, entonces cuando terminamos, que nos fuimos, que nos llevaron a comer, yo le dije, y jamás habías tocado un tres, me dice, el tuyo, la primera vez en mi vida, pero, la gente se equivoca, y José Feliciano es el que toca el cuatro en Feliz Navidad, él es el que toca el cuatro en Feliz Navidad, entonces, yo le dije, pero el cuatro tuyo no suena jíbaro, yo le dije, el cuatro tuyo no suena jíbaro, él me dice, esa era la idea mía, que el cuatro no suena jíbaro, suena de americanizado, y yo le dije, ¿quién te dio el cuatro? y me dice, ese cuatro es del abuelo mío, yo se lo robé, en lares, él me dijo, cuando yo tenía 12 años, la historia de José Feliciano no es fácil, José Feliciano vivió, mira, mira, José Feliciano vivió en Nueva York solo, con la abuelita, él me contó a mí, él dice, yo me fui a Nueva York cuando yo tenía 15 años solo, ciego, solo, ciego, solo, y él dice, yo vivía en el village, cuando el village era el village, y él dice, y yo tocaba guitarra, y mi abuelita me dejaba ir a los clubs, yo, ciego, solo, y después de ahí se fue para Argentina, y duró 10 años en Argentina, después fue que vino de Argentina para California, y ahí se erradicó, y ahí fue que, ahí explotó, que cuando hizo el primer tema, Light My Fire, ¿te acuerdas, Wendy? Light My Fire, Light My Fire, y eso, y entonces, él dice, que la desilusión más grande que sintió fue cuando lo criticaron por tocar en guitarra el himno nacional de los Estados Unidos en el Yankee Stadium. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391, Café Bakery, en 25 de Julio, Yauco, 856-8269, M&M Auto Cell, Comercio Final Yauco, 267-3136, Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-888, el desvío número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422, el desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215, Gemelos Auto Park, en 4 calles Yauco, 913-0000.